Muy buenos días, hoy es miércoles 15 de mayo de 2013. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde Radio Red de RCN. 15 de mayo de 2012, hoy hace exactamente un año, a las 11 en punto de la mañana, una bomba Lapa, la primera y gracias a Dios hasta ahora la única que se ha puesto en Colombia, estalló contra el carro que me conducía. Mis dos escoltas, dos compañeros y amigos que no podré olvidar jamás, Ricardo Rodríguez y Rosenberg Burbano, quedaron destrozados por el efecto de la bomba. Cuarenta personas quedaron heridas, una persona con heridas irreparables, el conductor de la buseta que estaba a mi lado. Salí con vida, los médicos de la clínica del Contri lograron recuperarme, me sometieron a algunas cirugías, me salvaron la vida en urgencias con un neumotórax, que una especie de cirugía que me hizo el doctor Ospina Londoña. Y aquí estamos, aquí estamos dándole gracias a Dios, tratando de entender sus designios y diciendo, una vez más, que el terrorismo no podrá con nosotros. Pueden matar a algunos, pueden matar a muchos, pero no podemos vivir en un país sacudido por el terror. Señor, esta idea viene aparejada a una fundamental. Ayer, por casualidad, leíamos algunas columnas de columnistas que, escasos de argumentos, se dedican al insulto, al ultraje, a las palabras oeses, a las agresiones directas. No podremos volver al terreno de los argumentos, de las ideas, de los puntos de vistas, expuestos con nobleza y con altura y con grandeza, sin ofender, sin herir, sin buscar en el agravio el refugio a la carencia de las ideas. Pero eso es otro tema. Hoy estamos recordando, en la hora de la verdad, la muerte de nuestros inolvidables compañeros de trabajo. Y, de mi parte, estoy celebrando un año de vida. Una nueva oportunidad sobre la tierra que Dios me dio. Sus designios son inescrutables. Dios mío, Dios mío, hágase tu voluntad. Hasta con la imagen de Santa Laura se juega políticamente. Ayer el presidente se fue para Jerico. A un acto poco religioso y que tenía mucho de político. A llevar el pendón que se utilizó para la canonización de Santa Laura. Obviamente, con Parada Militar, con Calles de Honor, con espectáculo, con show. Esta es la civilización del espectáculo. Mario Vargas Llosa ya la definió. Hasta con eso se juega para la política en Colombia. Hasta con Santa Laura, que nos pertenece a todos y que nos debe alumbrar a todos. Santa Laura haciendo política. Dios mío. Fue operada con éxito la doctora Clara López. Esperamos su pronta recuperación. Y elevamos una oración al cielo por su plena salud. El fiscal general de la nación sabe para qué matan periodistas. Él dice que es para desestabilizar el proceso de paz. Francamente, no entendemos. Ese es un raciocinio que nos queda lejos. Como somos muy escolásticos en el raciocinio, nos enseñaron a urdir los silogismos. Es una trama lógica que a través de premisas mayores, de premisas menores que encajan con la premisa mayor, destapa la conclusión. ¿Cómo hago yo para decir que una amenaza contra periodistas y los que ahora llaman analistas desestabiliza el proceso de paz? ¿Cómo doy ese salto en el vacío? Eso me parece un trapecio mental que lleva a la gente a que se desnuque. Hay que averiguar qué es lo que pasa. La noticia es tremenda y en Colombia las cosas no se pueden tramitar así. Pero así se tramitan porque el narcotráfico es el comienzo de todas las desventuras. Parece que esto proviene de bandas criminales, es decir, del narcotráfico. A veces provienen de las FARC, es decir, del narcotráfico. La fiscalía, en lugar de tejer hipótesis, que busque al morroncho o al corroncho o al como se llame, que es el sicario que supuestamente estaría en Bogotá para atentar contra León Valencia, contra otro compañero suyo de la Corporación Arcoíris y contra el periodista Gonzalo Guillén. Ponga a los presos y no haga tanto espectáculo lógico, señor fiscal. En el Caguán, un comerciante que estaba secuestrado por las FARC logró evadirse. Pero las FARC siguen asegurando que no tienen ningún secuestrado. Ayer, un colombiano dio cuenta detallada de que sí lo habían secuestrado y de que sí logró fugarse de las FARC. Pero eso no se puede mencionar, porque eso puede molestar a Márquez y a los otros bandidos que están en La Habana tomando tinto con nuestros plenipotenciarios. No hay que molestarlo. El fiscal también sabe cómo pueden ser las penas alternativas. Ahora se le ocurre que la pena alternativa es pedirle a las FARC que hagan el desminado. Es decir, que salgan al campo, suponemos que con buenos honorarios, que con muchos cuidados, para que quiten las minas que ellos han sembrado. Y así, con esa pena alternativa, podrían venir directamente al Senado de la República. Al fiscal se le están ocurriendo muchas cosas. Nueva ronda de negociación en La Habana. ¿Servirán los apremios del gobierno? Aquí no se sabe quién tiene más prisa y quién tiene más deseo tampoco de que las cosas en La Habana perduren y perduren. Los llamados plenipotenciarios de las FARC están felices en Cuba. ¡Felices! Viven en unas casas suntuosas, en medio de unos jardines hermosos, atendidos por unas mucamas primorosas. Lo tienen todo a su disposición. Maldita la gana de volver a Colombia y meterse en una selva que se los coman los zancudos. Ninguna. Quieren que eso dure y dure y dure. Y ya lo han advertido. El problema es que el presidente Santos no puede darse esas larcas. Entonces, le tiraron ayer un salvavidas. Un senador conservador, huilense, chavarro, dice que ¿por qué no paran? Hagan una especie de tapo y no juego más mientras duran las elecciones parlamentarias y las elecciones presidenciales. Y que luego el nuevo gobierno se compromete a reiniciar las negociaciones. Esto definitivamente es un zainete. Piedad Córdoba se dice hija de Chávez y de Bolívar. Como dos varones no pueden engendrar uno se pregunta ¿cuya es su madre? Pues Piedad se declara hija de Chávez e hija de Bolívar. Hágame el favor la clase de parentesco consanguíneo que se encuentra. Las declaraciones de Don Berna Gordolindo William Rodríguez Abadía Humberto Agredo y Rasguño deben entrar al expediente que se lleva en la comisión de acusaciones contra el presidente Ernesto Sanper Pizano. Es elemental. Parece que en la última semana de abril se rindieron estas declaraciones. Trataremos de averiguar su contenido y su alcance. Estos cinco personajes tenían mucho que decir y parece que lo dijeron todo. ¿Quién mató a Álvaro Gómez Hurtado? ¿Quién lo mató? Se pregunta el libro que suponemos sigue por ahí en los estantes de las librerías de Colombia. ¿Quién lo mató? Pues Don Berna Gordolindio William Rodríguez Abadía Humberto Agredo y Rasguño parece que lo saben exactamente. Quien ejecutó el crimen fue un oficial de la policía que está muerto. Carlos Holguín Marta Lucía Ramírez Ángela Ospina y Álvaro Navas son nuevos miembros del directorio nacional conservador. Hay un cambio de estilo dentro del directorio y algunos dicen que aquí en el partido conservador hay un gran triunfador que es la el doctor Álvaro Uribe Vélez y una alianza entre conservadores y uribistas. La misma que durante ocho años le permitió al país transitar senderos de progreso y senderos de paz. ayer hubo fuerte aumento de las bolsas el DAO subió 0.82 el STAX STOX de Europa 0.48 cayeron las bolsas de Asia el WTI barril de petróleo de referencia Texas está a 93.71 en este momento el oro a 1.411 la onza caen los alimentos el azúcar ya está prácticamente a 17 centavos de dólar la libra el café a 144 dólares la tonelada el euro a 1.2884 dólares el dólar a 1.835 pesos y el índice general de la bolsa de Colombia empieza hoy tareas a 13.215 con 6 Francia entró técnicamente en recesión segundo trimestre consecutivo con caída del producto interno bruto técnicamente es una recesión el gobierno socialista María Corina Machado la canciller presionó para que no la dejaran hablar ante el Congreso de la República un incidente que vale la pena comentar la canciller haciéndole el juego a su amigo del alma Nicolás Maduro Kerry el secretario de Estado de los Estados Unidos advierte a Siria a Siria la han advertido tantas veces que ya hasta nos da risa tratar de recordar cuantas a 70 mil muertos de distancia todo lo que hay con respecto a Siria son advertencias los récords telefónicos de prensa asociado fueron intervenidos en los Estados Unidos el fiscal Holder se negó a hacerlo quien lo hizo fue el vicefiscal Jim Cole por orden del Departamento de Justicia recordemos que la fiscalía en los Estados Unidos depende del gobierno el IRS la dirección de impuestos de los Estados Unidos se excedió contra el Tipari dice el propio Departamento de Justicia hay una fiscal de la Corte Penal Internacional que intenta investigar a Israel por los incidentes que se produjeron con buques turcos que querían llegar hasta Israel con recursos para la gente de la Franja de Gaza tiempo perdido Israel no forma parte del acuerdo que le da vida y sustento a la Corte Penal Internacional en Nigeria ya se reconoce que los islamistas son dueños del norte del país hay un estado de emergencia para conformar un nuevo ejército que recupere el norte de Nigeria el país más rico en petróleo del África del Norte el caso del doctor Gosnell el que tenía una clínica para practicar abortos y que dio muerte a tres niños que habían nacido con vida lo condenan a cadena perpetua por la muerte de esos tres niños de los demás no hay problema porque los mató bien matados es decir los mató dentro del vientre materno matarlos por fuera es un delito matarlos en el vientre materno es lo que está permitido lo que está in el aborto es el asesinato de los niños que están por nacer en los Estados Unidos piden reducir el límite de alcohol de 0.8 a 0.5 en varias partes del mundo se ha extendido esta práctica dicen que con resultados excelentes es decir el nivel de alcoholemia entre 0.5 y 0.8 por ciento le quita al conductor facultades que producen accidentes y en hoy en la historia recordamos el segundo imperio en Francia el primero fue el de Napoleón Bonaparte el segundo imperio el de su sobrino Napoleón tercero recordaremos esa historia y su desenlace trágico para Francia de todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la hora de la verdad buenos días a todos bueno pues hoy es un triste aniversario se cumple un año del atentado contra usted y sus muchachos doctor Londoño contra el programa la hora de la verdad un día como hoy hicimos este espacio nos concentramos en ese programa en el tema del marco jurídico para la paz el cual criticamos abierta y contundentemente usted le dedicó el editorial hubo reacciones en el chat en el twitter se abrió un debate que a muchos no les gustó la verdad sobre todo porque era un momento muy especial cuando finalizamos el programa tuvimos nuestro habitual consejo de redacción acompañado de de un esperado desayuno después usted se despidió salió con sus muchachos rumbo a su casa pero en el camino lo interceptaron con una bomba Lapa una nueva modalidad terrorista que acabó con la vida de Ricardo Rodríguez y Rosenberg Urbano que en paz descansen el atentado fue en la calle 74 con avenida Caracas a las 11 de la mañana a plena luz del día y a una hora en la que la ciudad pues bulle está llena de vida y es quizás el momento en el que se puede sembrar terror con más saña esa era la idea estoy convencida los sucesos posteriores pues todos los conocen usted doctor Londoño salió milagrosamente caminando y las especulaciones en torno al atentado fueron tan increíbles que hasta llegaron a barajar la posibilidad de que fuera la propia derecha el gobierno no quería señalar a las FARC era evidente que el momento era muy inconveniente dado el tan polémico marco para la paz había una cierta resistencia a señalar a las FARC la hubo durante mucho tiempo y hoy después de un año es ya casi evidente que fueron las FARC y las pruebas señalan a Diego Fernando y Wilmar Tavares Marín quienes al parecer están protegidos por el frente sexto de las FARC en el Cauca yo no entiendo lo de están protegidos lo que yo entiendo es que son de las FARC no sé hasta qué punto qué significa están protegidos pues para mí si son de las FARC están con ellos y son parte de ellos otras evidencias también señalan alias Michael de la columna Teófilo Forero de las FARC lo que sí se sabe es que las críticas a las FARC y a los diálogos de paz fueron los detonantes de ese salvaje atentado ayer escuchábamos al fiscal muy firme y lo hacía en declaraciones sobre esas amenazas que hay contra varios periodistas y él decía que los responsables de esas amenazas son los enemigos de la paz algo que interpretamos como pues que es de aquellas personas que no están a favor de la mesa de negociación o que no creen en el proceso de paz si es así y las FARC son los responsables del atentado a su persona como las evidencias apuntan doctor Londoño los amigos de la paz quieren negociar con bombas Lapa ¿no es esto una contradicción macondiana totalmente? ¿Quién entiende al fiscal? Un año un año de una investigación que no va para ninguna parte porque quienes la hacen no quieren que la investigación vaya para parte alguna La policía me ha dicho y debo creerle al general León Reaño que están haciendo investigaciones muy serias para dar con el paradero de Diego Fernando Tavares que es sin duda el enlace entre las FARC y los pobres sujetos que pusieron la bomba en Bogotá pobres pobres en el sentido más plenario de la palabra pobres de almas esclavos de quienes mueven su mano para atentar contra la vida de otros pero ¿Quién dio la orden? ¿Quién manda a hacer lo que hicieron? Ese día pronunciamos un editorial en contra del marco para la paz porque estamos convencidos como lo estábamos entonces de que no puede haber impunidad para los delitos de lesa humanidad no puede haberla el país no se puede rendir ante el terror ante los violentos ante los asesinos no hay una forma de ganar la guerra que es ganándola a través del derecho que era lo que venía haciendo el presidente Álvaro Uribe decía que la culebra estaba viva pero no por mucho tiempo la culebra se iba a morir los de las FARC estaban escondidos en Venezuela lo sabíamos lo denunció Luis Alfonso Hoyos en un discurso histórico y ¿qué quedó de todo aquello? nada una investigación que no se quiere hacer una investigación que se quiso distraer el general Oscar Naranjo para decirlo con nombre propio salió de la clínica en la que yo prácticamente agonizaba a decir que había sido la derecha el presidente Santos lo siguió inmediatamente con la tesis y sabe ¿por qué Monserrat? porque ya tenían las conversaciones en la Habana tiempo después lo confesó el famoso Jaramillo Sergio Jaramillo es como se llama el sujeto ese que habla griego y poco español estaba conversando él Fran Per estaban conversando él Fran Per y Enrique Santos Calderón con los bandidos de las FARC su propio intercriminis no iba a ser entonces muy halagador para esos diálogos quedaba feo que los amigos de La Paz pusieran bombas Lapa claro no quedaba bien claro ¿quién mandó poner esa bomba? eso es lo que debe buscar una investigación esa bomba Lapa viene de una de dos partes de Irán o de la ETA que son los dos sitios donde se utilizan las bombas Lapa y entraron por Venezuela ambas tienen enlaces con Venezuela claro que sí claro que sí ¿quién dio en Venezuela la orden de asesinarme? ¿quiénes estaban allá? pues estaban los de las FARC y Hugo Chávez y los vecinos de Hugo Chávez por ahí anda una hija de Hugo Chávez y será bueno que todo eso se descubra y que todo eso se sepa porque ese no puede ser estilo de vida porque el terror es inaceptable en cualquiera sociedad civilizada y el terror aplíquese contra quien se aplique desde aquí protestamos contra el posible atentado del que sería víctima León Valencia y un periodista o un analista como dicen ahora amigo de la corporación Arcoiris y el periodista Gonzalo Guillén así no puede ser así no puede vivir una sociedad las confrontaciones son elementales en la sociedad y en la política la lucha es de un proceso dialéctico no solo elementales sino necesarias claro pero un proceso dialéctico que se alimente de argumentos de puntos de vista de cambios de impresiones y que pueden ser vivas los argumentos el debate pero no las bombas y no las bombas la PA ninguna bomba ningún atentado personal el atentado personal es el cierre de toda posibilidad civilizada de desarrollo humano de desarrollo social así no puede ser a estas horas un año después al fiscal general de la nación simplemente le pedimos que cumpla su deber y que haga una investigación que no quiere hacer no importa que lo lleve donde no quisiera llegar pero la verdad es solo una y la verdad hay que conquistarla el fiscal no quiere hacer la investigación por el atentado del que fuimos víctimas y por el asesinato de estos amigos entrañables de todos nosotros nos hacen falta cada día lo recordamos con afecto los llevamos en el corazón los asesinaron en la plenitud de sus vidas dos jóvenes llenos de ilusiones llenos de amor por sus familias fueron liquidados salvajemente un día como hoy 15 de mayo y el fiscal no quiere investigar no le provoca investigar porque tiene temor del sitio a donde las investigaciones lo lleven es mejor dejar pasar acumular expedientes y dedicarse solamente al jovencito ese menor de edad que anda en una correccional esperando salir muy pronto para poner la próxima bomba lapa y a un bandido de siete suelas que era el que servía como campanero y dirigía lo que llaman la inteligencia en el lugar del atentado así pues que con eso se entretiene la fiscalía para no seguir camino arriba para no llegar a la fuente al origen al punto donde se tomó la decisión de asesinarnos a los periodistas nos asesinan cuando se hace esa lista sistemáticamente eluden el 15 de mayo del 2012 ese no está en la lista de nadie ¿por qué? William Calderón doctor Ondoño buenos días feliz primer año ¿no? primer año de vida si así es estamos cumpliendo un año de vida volvimos a nacer hoy hace un año 6.29 minutos 6.30 minutos sin terminar el primer punto del acuerdo de la mesa de negocios de la Habana y 5 meses después de estar sentados ni la extradición ni el narcotráfico tocan la mesa cuando el propio presidente de la república Juan Manuel Santos Calderón y su hermano y su hermano Enrique hacían esfuerzos para tener prácticamente definido el primer punto antes de Semana Santa entonces fue cuando se les atravesó en el camino el ministro de la agricultura Juan Camilo Restrepo cuando denunció a las FARC por el acoso a que someten a los hombres del agro despojándolos de las tierras para volver a las republiquetas independientes denuncia esta que le terminó costando el puesto en medio del diálogo también se han conocido secuestros por parte de los narcoterroristas lo mismo que el cultivo de minas antihumanas como las que a diario se ven en el departamento del Putumayo cuando diariamente no lo no lo conoce la opinión pública diariamente multilan a los héroes de nuestra patria con esas minas antihumanas tienen cercado el país y se adueñan de los territorios en medio de todos los apremios del gobierno y las FARC están en competencia los primeros por salir antes de noviembre y los segundos por quedarse indefinidamente utilizando todas las distintas formas de lucha para llegar inclusive a la constituyente que es el premio mayor que ellos están buscando todo todo en medio de los misiles tierra-aire que les han suministrado sus socios los traficantes de la droga según se desprendió de la sección reservada en la comisión segunda del senado en donde además el general John Kelly jefe del comando sur de las Estados Unidos denunció que las FARC ya tenían en su poder ese tipo de armas ante esta situación el ministro de defensa le pidió a los integrantes de la comisión segunda para ser escuchado él y todo y todo el estado mayor de nuestras fuerzas militares doctor Londoño aprovechando también esto se le pedirá que se haga presente el almirante de Chandía para que responda por el tema de las churradas porque no ha querido comparecer este es más o menos el panorama doctor Londoño que se está viviendo en medio del narcotráfico en medio de los misiles en medio de las minas antihumanas en medio de los secuestros los diálogos y la novena ronda de negociaciones siguen en Cuba y esto aquí no pasa nada si negociaciones que tienen un ritmo insuficiente según dijo el propio Humberto de la calle Lombana lo que significa que todo se ha dedicado a un cotorreo o como decimos por allá en Manizales a ranear han raneado durante seis meses por cuenta del país el presidente Santos insiste en que eso no ha tenido costo para la nación lo ha tenido inmenso este es un país paralizado donde no se mueve la hoja de un árbol las inversiones extranjeras han caído dramáticamente las inversiones extranjeras directas muchas de ellas son retorno de capitales colombianos que venían antes a acomodarse en Colombia porque Colombia era un país próspero de perspectivas entusiasta ese fue el país del 2010 el país del 2013 es un país triste es un país acongojado es un país que no sabe para dónde va así como no sabe para dónde van esas conversaciones secretas los plenipotenciarios se molestan y se enojan porque uno haga críticas sobre lo que cree saber y lo que cree saber es porque cae como las migajas del rico de pulón para que Lázaro las envidiara nosotros nos alimentamos de migajas de verdad porque la verdad plena no la conocemos lo que sabemos es que hay dos negociaciones distintas la negociación de la mesa donde se habla de todo de nada y otra negociación la negociación verdadera que está por debajo de cuerda y que el presidente Santos quiere mostrar para aspirar al premio Nobel o a la reelección a la presidencia de la república y no sabemos cuál es el contenido de esas conversaciones si el fiscal como pretendidamente lo es explica todos esos temas con sus declaraciones es porque vamos para muy mala parte para el reino de la impunidad es decir para decirle a todos los maleantes de Colombia que el camino que deben seguir para la gloria y para la tranquilidad es el camino del delito hay la función ejemplarizante de la pena por eso la prefiere la corte penal internacional y los tratados de Roma y todos los tratados modernos en la lucha por el derecho internacional humanitario prefiere la pena a una paz fingida solo que el fiscal general de la nación no lo sabe y se atreve de decirle al procurador que él es el retardatario y el anacrónico cuando es la persona que está tratando de hacer aplicar en Colombia el derecho moderno el derecho nuevo el derecho de hoy el fiscal quiere el derecho de la impunidad a punta de impunidad llegamos donde llegamos no nos queda más remedio que aplicar el tratado de Roma que es bien otra cosa Jessica López hola muy buenos días un cordial saludo para todos 6 y 36 en la mañana les cuento que ayer cumplió un mes en el poder del señor Nicolás Maduro un mes en el que entre otras cosas los anuncios no pararon los insultos a la oposición a los llamados imperialistas se convirtieron en pan de cada día un mes donde fueron removidos de sus cargos 5 mil empleados públicos por ser antioficialistas un mes en el que Maduro en su gira por algunos países del Mercosur no tuvo más remedio que reconocer el desabastecimiento agudo que vive su país que vive Venezuela hablando de este tema hay que contarle a nuestros oyentes que ayer siguiendo la línea marcada de los anuncios diarios del gobierno chavista Maduro anunció su decisión de importar 50 millones de rollos de papel higiénico para según él repeler una supuesta campaña mediática que promueve una excesiva demanda del producto con el fin de crear desabastecimiento y malestar social en rueda de prensa pero es un chisteo no es en serio esto es en serio vamos en serio pero no hay algo que creo es muy temprano Jessica Jessica nos está tomando yo quisiera tomarles el pelo pero es que esta es la línea de Maduro pero como que una campaña mediática esa es una campaña mediática y sabes que fue lo que dijo Ricardo Menéndez quien es el ministro de industria pues él dijo que la elevada demanda del papel higiénico se debe a las compras nerviosas innecesarias generadas por el ambiente político tras la muerte de Hugo Chávez eso fue lo que dijo de manera textual pues para no hacer la más larga noticia y no es un chiste estamos hablando muy en serio hay que decir dos cositas y la primera es que el gobierno chavista de Maduro dijo que esta semana llegarán a Venezuela 760 mil toneladas de alimentos para paliar el desabastecimiento y la segunda cosa muy importante es que hoy el diario El País de España saca una entrevista con la diputada opositora y amiga de esta casa María Corina Machado donde en términos generales esta madre de tres hijos golpeada y de qué manera por una diputada del Partido Socialista en la Asamblea Nacional dice que el gobierno de Nicolás Maduro actúa como un delincuente que se siente descubierto y que busca con su actitud pendenciera aterrorizar a los demás eso sí dice deja muy claro que la oposición en vez de bajar la guardia lo que hace es fortalecer cada vez más su espíritu de lucha Bueno recordemos que Maduro está en un enfrentamiento claro y directo con España ¿no? Ah no eso sí es una realidad ya Pues con España y con Estados Unidos y con Colombia y con Perú No con Colombia no 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 con Colombia es el nuevo mejor amigo Ah bueno digo con el presidente de Colombia es el mejor amigo Ah sí sí con el país lo ofende todos los días tiene problemas con el Perú tiene problemas con todo el mundo con Europa tiene problemas bueno pero pero ahí sigue Oiga y esa cantaleta antiimperialista por favor con el socialismo del siglo XXI Oiga porque no cambian un poco la cantaleta digo yo o sea es que ya porque tiene que coger de algo para tapar todos los problemas que tiene su país pero son muy poco originales es que sí yo creo que él quiere quiere ser una copia de Chávez lo que pasa es que la copia no le queda no pero yo sí creo que es una buena copia incluso lo está superando no yo yo no creo yo no creo esas 760 mil toneladas de alimentos de dónde van a llegar de los amiguitos de Uruguay de Argentina porque acuérdese que se fue el trueque que hizo con los presidentes en su gira por el Mersu claro pero Argentina no necesita petróleo Uruguay necesita petróleo pero no tiene 760 mil toneladas de alimentos en todo caso pasarán esas 760 mil toneladas físicamente o en papeles por Cuba porque es una manera como Venezuela le da dinero a Cuba pagándole comisiones por la compra de artículos de primera necesidad para mantener a los Castro que el pueblo venezolano haga el esfuerzo en fin un mes de gobierno de Maduro y no se cae porque no tiene para dónde caerse pero tampoco tiene para dónde hacer un gobierno siquiera razonable todo al revés y averigüemos cómo va el tema energético porque Jesse Chacón se posesionó del Ministerio de Energía diciendo que en 60 días arreglaría lo de las cortes de luz y ya lleva unos cuantos días y obviamente el problema no se resuelve lo único que han intentado es mandar el ejército para que a punta de misiles se asusten las termoeléctricas y empiecen a producir así son en Venezuela así es Nicolás Maduro así es el socialismo del siglo XXI